Estamos de vuelta aquí en el asfalto y estoy otra vez aquí con mi novia Nayeli. Esta es la clase número 2 de manejo. Para los que no vieron la parte 1 se los dejo en la descripción. Fue muy divertido. No, no lo fue. Para mí sí. Pobre de mi Mini Cooper quedó destrozada y reparable. Pero bueno, ahorita tenemos otro coche. Tenemos un Clio. Ahí puse el de abajo. ¿Qué puse? ¿Apienta el cero? Bueno. Tenemos un Clio. Aquí está. Es un Renault. Es un coche chiquito. Y esta vez es automático. Así que... Yay. Un problema menos, ¿no? Vamos a poner esta cámara. La cámara que es como de coche invisible. Coche fantasma. Para que se concentre más en lo que es el camino. Que es lo que más importa ahorita. Bueno, estamos aquí en el circuito de Red Bull. Es un circuito no tan difícil. Tiene muchas rectas. Y la verdad está perfecto. Así que pues vamos a avanzar. Uy, le dio mucha la cámara. ¿Lista? Sí. Ok. ¿Estás bien? ¿Todo bien? No, tengo miedo. Ok, mira. Esto ya lo viste. Si sueltas el acelerador, el coche avanza solo. Ok. Empece a avanzar poquito. Eso es. Tranquila, tranquila. Es automático. Va a hacer todo el trabajo por ti. No tienes que mover nada. Está en el modo Sport, pero no importa. Sí. Soy como señora responsable. Como señora responsable. Tranquila. La ventaja es que pues estás tú sola en el circuito. No tienes que hacer nada. Regresate, regresate. Eso es. Regresate. Trata de mantenerte lo más al centro posible de la pista. Tienes toda la pista para el pistole. Ok. Lo malo es que está en el modo Sport, así que siempre va a estar así ese sonido. Cada toque. Frena. Frena poquito. No te va fuerte, no te va fuerte. La vuelta. Vuelta, vuelta. Más, más, más. Todo lo que da. Eso es. No tanto. Ahí estás bien. Está perfecto, está perfecto. Regresate. Regresate de esto. Ya. Ok. Tranquila, tranquila. ¿Vas bien? Todavía tengo problemas con el volante. Bueno, no importa. Es cuestión de acostumbrarse. Vas bien. Lo malo es que es el juego, así que no te das cuenta realmente de la fuerza del volante. Y como está en modo deportivo, el volante está un poco duro. Ambiésate. Si estuvieras en una conducción un poco más normal, el volante sería blandito, sería solo, todo más tranquilo. Pero bueno. Más, vuelta, más, vuelta. Eso es. Vas muy bien. Vas bastante bien. Vas tranquila. Tienes todo el tiempo del mundo. No hay problema. Ok. Frena. Frena, frena, frena. Más, 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 más. Ok. Más vuelta. Más, más, más. Todo lo que hay al volante. Más, más, más. Todavía más. Dale una vuelta. Aunque en la parte de ahí de la rayita se ponga al fondo, todavía puede dar más vuelta. Ok. Más para allá. Más al centro. Eso es. Más para allá. Más para allá. Sigue dando curva. Eso es. Vas muy bien. Vas muy bien. No he chocado con nada. Sí, el otro video fue un desastre. Ah, sí. No te apures. Bueno, es que también el otro video sí me pasé. Le puse un manual. Y uno con dirección mecánica. Así que... Sí, esto es eso. O sea... Sí. Ahorita esto es más de señora. Más para manejar tranquilo. Frena, frena, frena. Frena. Más, más, más. Más. Ok. No te metas al pasto. Vuelta para acá. Eso es. Ahora para allá. Para allá. Más, más, más. Dale más vuelta. Una vuelta completa. Así. Cuando das vuelta en un semáforo, cuando vayas a tu casa o algo así, que quieres dar una vuelta completa, tienes que darle hasta donde toca el volante, porque si no, el coche no va a dar vuelta. Pues, este... Tienes que aprovechar. No te sabe. Perdón, me distraje. Sí, sí, sí. Que sigas en el camino. Ok. Porque si no, el coche no da vuelta y puedes terminar, este, haciendo, pues sí, maniobras raras, tienes que salirte haciendo reversa, ¿no? Ajá. Es hasta donde topa. Ok. Ahorita no hay vueltas en un más las dos que ya diste. Ok. Frena poquito. No tanto, no tanto. Mantén derecha en el camino. Ah. Enderésate. Eso es. Bueno, no he chocado con nada. No, no, vas muy bien. Y eso es muy... O sea, un logro muy grande para mí. A comparación de la última vez. Sí, a comparación de la última vez has mejorado bastante. Y eso con el práctico. Ya sé. Debería darte que haces más seguido. Yo pienso que conducir es un arte. Es como si fuera un ballet o algo así. Al menos para mí hay gente, los taxistas, los camioneros, a ellos les vale más. Les vale. Conducen como si no hubiera mañana, como si les importara nada. Yo digo que conducir es más como un ballet porque tienes que conducirte muy bien, tienes que ver bien cómo vas a dar vuelta. Este, cuidado con los frenos. No frenes tan fuerte. Frena ahora sí fuerte. Listo, ya da vuelta. Ya dejaste de frenar. Poco a poco te vas a ir acostumbrando al frenado. Este, no tanta vuelta. Es para acá. Bueno, te vas a meter a los pits. No importa. Te metiste a los pits. Muy bien, casi una vuelta sin chocar. Es un buen logro. Es un buen avance. Muy bien, acabas de entrar a los pits. Ya te saliste del circuito. Pero no hay problema. Tú sigue avanzando. Muy bien. Entraste a los pits. Vamos a ponerte otra vez blandos. Espera, que están caminando las manos. Muy bien, tu primer cambio de pits. Muy rápido, mira. Ok, salida de boxes. Para frenar. Eso es. Otra voltecita. Y ya. Muy bien, has llegado bien. Ok, vas muy bien. Vas bastante bien. Vamos a hacer una vuelta más. ¿Te parece? Ok. Ya para terminar estas dos vueltas. En la primera hiciste 4 minutos 37 segundos. Así que muy bien. Vamos bien. Ok. En el otro video fueron como 10 minutos de puros choques. Así que. Sí, aquí nada más va un choque al final. Así que no hay problema. El problema es que te saliste al pasto y frenar en pasto es un poco más difícil. Pero te digo. Conducir es como un ballet. Tienes que hacer todo más suavecito. Entre menos movimientos con el volante hagas más suave se da la conducción. Ok. Frena. Eso es. Todo. Todo lo que da el volante. Bueno, espérate. Acelera un poquito porque luego te subes al pasto. A ver si todo lo que da el volante. Más, 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 más. Acelera, acelera un poquito. Ya. Regresalo. Eso es. Muy bien. Lo hiciste bastante bien. Vas muy bien. Vas muy bien. Vas bastante bien. Deberíamos hacer un examen. Bueno. Luego vemos si conseguimos a alguien que nos quiera prestar su auto para... Si alguien quiere despedir su auto, ya no. Ajá. Déjanos en los comentarios si nos prestarían su coche para hacer un examen práctico. Este... De preferencia que tenga seguro, por favor. Ah, no. No, creo. Déjate. El problema es que no nos habían valido el seguro porque no tienes licencia. Déjate, Déjate. No te vayas al pasto. Este... Que aquí no hay problema, pero en el camillón ahí sí te pueden multar. Si te metes al pasto. Ok. Frena. Frena. Estás de bajada. Vuelta, vuelta, vuelta. Más, más, más. Todo queda todo. Eso es. Hasta acelerando y todo. Más, más. Oye. Vas bien, vas bien. Ok. Mira. Esta vez. Frena, frena. Porque viene una... No tanto, no tanto. Tiene una... Una curva. Te digo mi truco personal para yo... Hay gente que se va basando por el ruido que hace el coche. Por cómo... Este... Por cómo se ve la calle. Todo eso, ¿no? Hasta por el ruido de las llantas, ¿no? Mi truco personal para saber cómo dar vuelta es fijarme siempre en la velocidad. También depende del coche. Hay coches que pesan mucho y en... Este... En lo que sería un coche chiquito. Una vuelta a 30. En un grande tienes que verlo a 20. Porque no puedes. Tú intenta mantenerte como a 40. Ok. Hacer otra vez. A 40 creo que es como la velocidad media normal de... De ciudad. No tanto, no tanto, no tanto, no tanto. Vuelta, vuelta, vuelta. Avenza otra vez. No tanto, no tanto, no tanto. Ya vas a 60. Bueno, este coche será muy rápido. Es lo malo. Tú dale así tranquilo. Por ahí estás bien. Ya vas como a 50. Eso es. Vas bien, vas bien. Ok. Da vuelta. Ligera, ligera. Tranquila, tranquila. Eso es. Muy ligera. Es una... Ahora un poco más fuerte. Más, 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 más. Excelente. Tomaste una vuelta como toda una profesional. Muy bien. Más vuelta, más vuelta. No tanta. No se ve tanto en las curvas porque puedes patinar el coche. Ok. Este no hay problema porque pues este es tracción delantera, pero tracción trasera ya te hubieras dado una vuelta. Muy divertido. Pero vamos bien. Endresate, endresate. No te vayas a el pasto. Más bien. Endresate, endresate. Ok. Frena. Eso es. No tan fuerte. Listo, ya. Con eso. Con eso. No tienes que frenar mucho. No... Este... En la calle no tienes que estar con el freno hasta el fondo siempre porque... No. Por allá, por allá, ya. Porque te vas a meter a los boxes, otra vez a los pits. Frena, 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 frena. Vuelta, vuelta. Más, 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 más. Ok. Se diste un poquito pero no hay problema. Esperaste. Más, más, más. Emilias a tender esto. Dayos. No sé qué pasó. Ya iba bien. Más bien, ya. No te apures. Es los nervios de que ya estás llegando. Muy bien. Y... Muy bien. Cuatro minutos, veintitrés segundos. Excelente. Fue un tiempo muy bueno. La verdad, hiciste más... Este... ¿Cuánto? Este... Más de diez segundos menos que tu primera vez. Así que estuvo bastante bien. Fue excelente. Diez segundos en un circuito es algo bastante bueno. Bastante respetable, la verdad. Y pues bueno, a ver, déjame. Muy bien. Aquí está el cochecito. Está casi intacto. Es que en serio tienen que ver el último. Ah, sí. El otro. Más videos, este... Y ver más videos de cómo... Cómo va mejorando en su conducción. Que no se ve muy emocionada por ello, pero... Perdón, es la desventaja de tener un novio que le gusta mucho la conducción. Sí, no, está bien. Para mí está bien poner la música y... Darte papas. Darte papas. Muy bien. Con que no te quedes dormida en los días. Bueno, como quieras. Por eso soy, soy, soy chofer. Este... Denle un like si les gustó este video. Déjenme en comentarios si les gustaría ver más videos así. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye.